El 28 de febrero de 1890, el periódico oficial El Estado de Sinaloa publicó que el ingeniero Luis F. Molina estaba colocando, por disposición del gobernador Mariano Martínez de Castro, un reloj en el Palacio de Gobierno. El reloj, de construcción francesa y de cuatro carátulas transparentes, había sido donado a la ciudad por la Casa de Moneda. Tal vez, dice el periódico, no hay otro igual en la República. Luis F. Molina tenía escasos días de haber llegado a la capital sinaloense. El ingeniero Molina modificó o modernizó la ciudad de Culiacán, convirtiéndola en una de las más atractivas del noroeste de México. Salió de la capital sinaloense huyendo de los revolucionarios quienes querían matarlo, por haber combatido el movimiento. Una de sus mayores construcciones fue el famoso e inolvidable Teatro a Apolo, derribado por sus propietarios en los años 40. En 1953, los diputados José A. Burgueño, Emilio Ciezeña Gámez, Félix Enrique de Saracho, Antonio Espinoza Jr., Ricardo Riveros, Dr. Joaquín Duarte López, Manuel Sosa Campaña, Gonzalo Padilla, Guillermo Ruiz Gómez, Leopoldo Sánchez Celis, Ramón Rodríguez y Antonio Toledo Corro. Toma la protesta al doctor Rigoberto Aguilar Pico como gobernador provisional del Estado, al otorgar el Congreso licencia por seis meses al gobernador constitucional licenciado Enrique Pérez Arce. ¡Gracias! ¡Gracias!